Desde ya que come campeones, porque es Milano, no es Mila. ¡Italia es Milano! Bienvenidos como siempre, personeros, a un nuevo video de Noticias Hacemila, la serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que al papucho le encanta proce para ustedes. Y hoy tenemos como siempre un nuevo video y la información sobre Hacemila, por lo cual comencemos con todo este video. Y ahora en que vamos con toda la gente, como siempre, dejando el servicito de like, que es muy importante para darle tu apoyo aquí a los videos de Noticias. Y ahora sí, pues vamos con la información. Tenemos lo que reporta Daniel Ongoso, el tema de Bartesagui, y es que ya el día de mañana se le va a hacer un contrato de tres años a el jugador posible, ya pues de forma profesional con el Mila, este es el jugador Bartesagui, y que aparte va a tener opciones para más años. Así que bueno, bien por él, creo que va a ser un jugador que probablemente entre en el Mila en principal, ya lo ha hecho, ya ha jugado, ya ha debutado, pero sí que puede tener chances de hacer un camino largo como el que ya hizo, por ejemplo, Calabria. Creo que hay espacio para él, sobre todo desde un segundo plano, porque está Teo, pero a lo mejor puede seguir creciendo y ser importante en nuestro Mila. Tenemos las palabras de Lazar Samasic para el medio de Sport Week, y es que dice, pues, la pregunta, digamos que la responde, del por qué no unió o no se fue al Mila, no se unió al Mila en el 2020, cuando se dio esta posibilidad, y dice que él se negó porque era demasiado joven, y que no sentía, pues, sentimientos positivos de hacer este movimiento, y preferí quedarme en casa por más tiempo, y bueno, digamos, resumen, lo que entiendo es que no se quiso mover al Mila cuando el Mila lo buscó, ¿por qué? Pues, aún no está preparado, y al final tampoco lo veo mal, o sea, creo que está bien esta opción, por ejemplo, algo también que hizo Haaland, de no pegar un salto desde el Salzburg hasta un grande, sino que hizo Salzburg, Dortmund y City, pues también creo que hay que ir creciendo poco a poco, no todos son Messi que desde el primer momento juegan el Barça, creo que también hay que saber hacer un cierto ritmo y, pues, camino para ir mejorando, y atándote a ciertos niveles y ciertos retos, ciertas presiones, por lo que creo que también pegar ese salto a veces hace que los jugadores no rindan y que se quemen rápido, como les ha pasado a muchos en la historia del fútbol. También tenemos algo curioso, y es que Leable comentó en su día a el Okafor de que, pues, más te vale que hagas esto con mi camiseta, pues un gol y una celebración, y Okafor no se olvidó de esto, y lo hizo justamente el día de ayer, y la verdad que, pues, bueno, Rafa también se dio cuenta después de que, de una cuenta, lo publicó este hecho, así que, bueno, grande Okafor, también grande Rafa, la verdad que, pues, bueno, contento por tener a estos jugadores en el Milan que están brillando y que también ver a los nuevos ya adaptados me hace muy contento porque creo que son claves para que también el rendimiento general del equipo vaya bien. Tenemos un dato del medio Opta Paolo, y es que el Milan ha ganado seis de sus primeros siete juegos iniciales de la Serie A por tercera vez desde la era de los tres puntos. Las otras dos veces fueron en el 94-95 y en la 2003-2004, así que, bueno, la verdad que muy bien. Creo que es bastante importante esto, y también para, pues, pensar en que el Milan puede hacer una buena, digamos, que ida en esta parte inicial de la Serie A, que hagamos los máximos puntos posibles y, bueno, por ejemplo, ya hemos sacado la Roma a 10. Creo que estamos en un muy buen nivel, líderes con el Inter, y creo que hay que seguir así y que, la verdad, nos causa mucha emoción y, aparte del derbi, la verdad que el resto ha sido, para mí, muy bueno. Algunos partidos bajos de nivel, pero sí que, por lo menos, siempre haciendo algo bien, o el resultado o el juego. Tenemos la opinión de la cacheta sobre el partido de Jacin Adli, que, la verdad, bastante dramático porque, pues, le han dado el peor voto de todos del partido de ayer con un 5.5 y, pues, dice que bajó su nivel después del partido contra el Cagliari o respecto a este encuentro, que no se desmarcaba para recibir, que también estaba muy limitado y que hacía pases muy suaves, que aún hay que crecer un poquito más, pero que lo hizo mejor en el segundo tiempo. Y, a ver, yo no estoy de acuerdo para nada, gente. O sea, creo que la cacheta es un medio recontraven de humo, recontra amarillista y que tira cualquier cosa, y lo sabemos muy bien. Y, la verdad, que esto me parece una idiotez. O sea, creo que en ningún caso fue el peor, ni de chiste Adli. Estuvo mucho peor Giroud, estuvo mucho peor Teo, en todo caso. Y, para mí, fue de los que jugaron bien. Creo que la jugada del gol es importante porque él participa de forma activa. Como ven en esta imagen, él es el que da el pase filtrado a Reinde. Reinde va con Leao, y Leao después va con Pulisic para el primer gol. Por lo cual, es clave en el primero. Mete un gran pase filtrado de túnel a Leao, que hace que acabe en una jugada de gol. También le tiró un gran tiro libre, o sea, un pase largo a Pulisic para abrir el campo también. O sea, creo que es un jugador que hace un partido bastante bueno y que en ningún momento, para mí, que valen estos puntos que después de la cacheta mide chiste. También tuvimos la jugada en la que Reinde falló un gol bastante claro ahí, donde pudo haber definido de primera de puntera o también después diferente, pero tiró un taco como Leao, que tampoco entró. Y Leao sube una historia diciendo que le hace falta que le asista para que por fin lo veamos ver marcar un gol. Y a ver, es verdad. Reinde anda un poco, digamos que, peleado con el gol, ya que ha tenido muchas ocasiones y jugadas claras para poder marcar y no lo ha hecho todavía. Y creo que, a ver, tampoco es que nos haga falta sus goles, por eso es un jugador que para mí nos ayuda muchísimo en fase de creación, pero sí que es marcar un gol de vez en cuando le cae bien tanto a él como al equipo. Y sí que ha fallado bastante. Creo que es su menos cualidad desarrollada, que es el instinto de meter goles. Pero bueno, esperemos que lo puedan conseguir en algún momento y ya es algo más regular. Pero sí que decir que ha sido su peor rasgo característico hasta ahora, la definición. Pero bueno, esperemos que lo pueda mejorar y que sobre todo también creo que es algo de saber acertar en ese momento, porque tampoco creo que no sepa definir. Y simplemente que no ha estiado preciso en esos momentos claves de mandar el arco o el gol con el balón. También tuvimos esta jugada increíble de Ferenczi, que fue clave en su ingreso y que ha estado muy bien desde que ha tenido a Choran en la temporada actual. ¿Por qué? Por ejemplo, esta jugada contra Lazio en el 85 metió un corte increíble a un disparo de Isaacsen, que realmente era muy peligroso para un posible gol de la Lazio. Y ahí también vemos a Mañan que lo abraza y lo celebra. Y bueno, al final, para mí es un buen ejemplo para ver que está en un gran nivel Ferenczi. Y que yo creo que ya de hoy, gente, si Calabria no fuera Calabria y no tuviera la sienda de capitán, yo creo que Ferenczi para mí hoy está para ser titular. O sea, a nivel de lo que está jugando, para mí que está mejor. Pero claramente tiene una edad, no tiene el ritmo que algún día tuvo o la resistencia. Y también creo que, si no, digamos analíticos a nivel táctico, creo que le ha caído bien el factor de jugar por el centro, porque, aparte de que es técnico y lo sabe hacer muy bien, también se ahorran muchos kilómetros, por lo cual se cansa menos de estar en la banda, porque en la banda tienes que estar siempre ida y vuelta. En cambio, como haces ahora, juega cuando estamos de forma defensiva en la banda y de forma ofensiva por el centro, por lo cual realmente no llega nunca a línea de fondo ni tiene que hacer ida y vueltas, por lo cual creo que al final también se ahorra bastante energía para poder rendir. Y creo que así se ve beneficiado y que la verdad tengo ganas de darle más tiempo, porque Panami está jugando muy bien y es de los mejores en la defensa en los últimos partidos, sin duda, junto con Tomori. Vamos con los MVP de este último partido de Milan que le ganamos a la Lazio, que también aparece, tenemos blog aquí en el canal, gente, espero que lo vayan a ver, ya muchos los han visto, pero también se los recuerdo para que lo vean, blog en el estadio de este partido, estuvo muy divertido, con un ambiente increíble en San Siro, de esos especiales que se quedan en la memoria. Y bueno, justamente los MVP de este partido fueron Rafael Leao, el primero, luego Pulisic y también Reinders, es decir, un top bastante justo para mí que podían haber entrado varios jugadores, como por ejemplo también pudo haber entrado Tomori, también pudo haber entrado algún jugador como por ejemplo Cafor, Adli, hubo muy buenos puntos altos en este partido y pues contento que la verdad haya mucha gente que juegue bien para que eso al final hable de que el Milan jugó bien el partido y que me hizo también ganarlo. Tenemos información sobre el tema Loftus y que parece el segundo y Marcio, pues pinta bastante mal, porque está seguro su ausencia tanto contra el Dortmund y contra el Genoa, por lo cual probablemente lo veremos otra vez después del parón de selecciones y bueno, la verdad que creo que es una pena, ya que venía también jugando bien, pero bueno, esperemos que esté bien. El Milan ahora tiene a Povega, Adli, Reinders y Musa para cubrir su baja en estos dos partidos y pues esperemos que estén a la altura todos y que también los que han jugado menos, como Musa y como Adli, puedan tomarse a cargo el lugar en el mediocampo. Y Stefano también nos habla sobre la posible formación del Milan contra el Dortmund y es que me parece que la única duda que hay es entre Adli o Povega en el mediocampo. En el caso de que juegue Adli, sería con Musa y Reinders de acompañantes y en el caso de que juegue Povega, serían los mismos dos anteriores, pero Reinders de 5. Y bueno, al final creo que tiene sentido. Yo la verdad que jugaría con Adli, más que porque me gusta más que Povega, porque es un partido de ida y vuelta, donde van a haber muchos espacios ya que el Dortmund para mí lo va a buscar el partido, le tiene que tocar este papel a ellos porque han perdido el primero y si pierden otra vez están para mí ya fuera. Así que creo que van a seguir con todo, el Milan también, por lo cual va a haber mucho ida y vuelta, mucho espacio y a lo mejor los pasos largos de Adli o entre líneas como con su buen pie que tiene, pueden ser importantes para cuando tenemos una contra o algo así, donde Rafa, Chukubé, Sepulci tengan espacios para correr, por lo cual yo lo pondría a él y tal vez ya con el partido a favor, pues ahí sin meter a Povega para darle un poco de físico al equipo en caso de que tengamos que defender los resultados o si es que va bien. La República informa que el Milan también ha aclarado que el proyecto que están haciendo con el estadio no va a usar absolutamente ningún tipo de dinero público para construir toda esta zona en San Donato, también hay que recordar que es algo que es más allá que un estadio, es hoteles, es tema de la sede del Milan, es restaurantes, tiendas, es más que un estadio, va a ser prácticamente que es una zona nueva, moderna y que para mí es un gran proyecto del Milan que le va a darme a ser orgulloso del equipo esto porque realmente que aparte que revolucionar el tema de los estadios en Italia también va a ser algo que para mí le dé mucho poder a Milano y va a ser una zona nueva que ir a ver a Milano así que también creo que es algo muy bueno así que grande el Milan, esperemos que se pueda probar lo antes posible el proyecto y que se pongan las primeras piedras lo antes posible. Vamos con la tabla señores porque el Milan y el Inter son líderes en esta serie A el Inter sí estaría por diferencia de goles pero como sabemos y como también les recuerdo para el que no sepa la serie de este año y desde ahora en adelante se va a definir en caso de un empate entre los dos primeros con una final con un partido como de revancha para escoger a el ganador o para que salga el ganador así que por ejemplo si acabase la serie A en el Inter jugaría un partido más y no iría por diferencia de gol ni por encuentro directo. Luego tenemos en tercer lugar el Napoli la Juve con 14 también el Atalanta con 13 11 Ferentina y 11 Lecce y bueno la verdad que bien la Roma y el Lazio ni se ven así que realmente que tenemos una muy buena posibilidad de quedar entre los cuatro primeros la verdad hay mucha digamos que posibilidad que esto pase y para mí estamos para pelear el Scudetto como estamos haciendo ahora yo lo dije para mí que el Milan si convencía las primeras fechas está para lo que está también hay que recordar que falta que algún nuevo aún se meta sintonía como Chukwese o el Pelegrino el mismo Romeno que sean más importantes la vuelta de Benazer creo que el Milan va a tener realmente que creer en equipo y que aún estamos viendo apenas el inicio de nuestras posibilidades y vamos por último con la tabla de goleadores que es una locura porque si vemos en primer lugar a el Tolo y Martínez a Lautaro con nueve goles gente suena enferma ha hecho cuatro goles entrando de recambio en el último partido del Inter WTF es un dios siempre lo he dicho y mucho respeto para Lautaro Ozymen con cinco Fede Chiesa Blachovic Giroud Domenico Berardi y Piramonti con cuatro y luego está Leao con tres Radonis Kompagani entre otros y bueno verdad que bastante bien un par del Milan un par de la Juve y bueno está bastante peleada la cosa y bueno bien la verdad creo que hay que darle más chances a Leao y a Giroud de que marquen porque también hace falta que tengamos gente arriba peleando la tabla de goleadores y vamos con el saludo señores un saludo para Tony para Alex Resinelli para Javier para Roinel Alfredo para 18 Zulu Zulu Agana y para Trosti o sea para todos ustedes y si quieres como es el profesor aquí en el canal sigue en mi historia que es Pico York y bueno gente la verdad que muy contento por el partido de ayer por estas líderes ahora enfocado totalmente contra el Dortmund que la verdad es clave puede sacar ahí los puntos y poder hacer lo mejor posible para poder pelear la Champions ya que yo no me quiero quedar fuera ni mucho menos y creo que si ganamos en Dortmund tenemos muchas chances de pasar pero bueno va a ser complicado que realmente ya sabíamos van a ir con el cuchillo entre los dientes y después tenemos pues el ida y vuelta con el PSG que va a ser muy complicado si les quiere mucho nos vemos como siempre aquí en un nuevo video señores en Pipo York yo como te lo digo te lo dice mi amigo Pipo York aquí con mucho estilo